Y no te cambies, somos Natividad Este es un programa mixto, en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Natividad presenta, tú y yo conociendo a Dios Con Adriana Camargo y Luis Martínez Dos corazones unidos por el amor de Dios Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento cuando son las 5 y 14 minutos de este día lunes 13 de marzo Dándole primeramente gracias al Dios de la vida por permitirnos compartir con ustedes este programa Tú y yo conociendo a Dios En la parte técnica nos acompaña Sara Varela Detrás de los micrófonos, mi esposa Andreina Camargo Y mi esposo Luis Martínez El cual pues llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Así como dice, bueno pues llegamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Y la verdad que como pues bajo la gracia y la protección del Espíritu Santo de Dios Buscar rápidamente el libro de Josué capítulo 1 para compartir todos juntos una cita bíblica donde pues nos ha llamado la atención de refrescar durante este periodo de la cuaresma En esta oportunidad de poder pues meditar realmente la palabra del Señor día y noche Pero allí en el libro de Josué nos lo explica perfectamente y cuál sería el beneficio cuando nosotros lo leemos y lo meditamos día y noche ¿Y Josué está dónde? ¿En qué? ¿En el antiguo o en el nuevo? Josué pertenece al libro del antiguo testamento Era para saber si ustedes lo estaban al día y estar allí en la sintonía En realidad forma parte del antiguo testamento Y pues Josué es el que sigue con la promesa Es el que continúa a llevar el trabajo que Dios encomendó a que este pueblo de Israel entrara a la promesa de la maravilla que Dios tiene para cada uno de nosotros Y es que nosotros podemos meditar que en estos 40 días que fueron en aquel momento En esta actualidad, en el momento real de nosotros Estos 40 días pues van a representar este camino Y por allí una amiga tan linda me decía ¿Y qué estás haciendo tú para que sucedan los cambios? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Y qué o cómo estoy caminando yo en estos 40 días? Y son todos los días, no hay vacaciones No es que es de lunes a viernes Y el sábado y domingo no camino No, si no camino pues realmente no avanzo Sencillo Son lo que de lunes a viernes Voy a hacer una pequeña acotación De lunes a viernes Si existe la oportunidad de caminar junto con Radio Natividad En esta programación especial que Radio Natividad dispone para cada uno de todos nosotros Como lo es Camino a Jerusalén 2023 En esta oportunidad pues bueno Muchos de los servidores tienen la responsabilidad de llevar a cabo a cada uno de sus hogares El tema correspondiente de lunes a viernes Específicamente después de la Santa Eucaristía De 8 a 9 de la noche Para que pues todos juntos pues tengamos la oportunidad de poder escuchar, meditar, caminar E ir más mar a fondo con la palabra del Señor Hoy en el programa tú y yo, Conociendo a Dios Pues vamos a conocer cuál es esa bendición que vamos a recibir Si meditamos la palabra del Señor de día y de noche Creo que con esto vamos a ver Esto está en el libro de Josueci Sí Y para ubicar a la gente que en este momento está en sintonía Como decía mi esposa Está en el Antiguo Testamento Y ese es el sexto libro del Antiguo Testamento Pero vamos a un corte musical Y regresamos en breve para que ustedes tengan la oportunidad de poder ubicar el libro de Josue En el Antiguo Testamento Rápidamente nos vemos en unos instantes No se cambien Quédense aquí en Tú y yo, Conociendo a Dios Estás en sintonía de Tú y yo, Conociendo a Dios Muchísimas gracias de verdad por estar en la sintonía de Radio Natividad Es un gusto poder compartir con todos ustedes Bueno, tú y yo, Conociendo a Dios La palabra del Señor Pues para conocer a Dios realmente Pues para conocerle en todo su esplendor Y tener la oportunidad de verdad de tener este encuentro personal Con el Dios de la vida Con el Dios que todo lo puede Con el Dios de Israel Con, a ver, tener este momento a solas Para tener este encuentro íntimo Pues con el Señor de verdad De tener esta oportunidad sinceramente De regalarme a mí misma o a mí mismo El instante en el que puedo Abrirme con toda la confianza Y poder comunicarme con mi Padre Celestial Sí, ese Padre Celestial que Que todo lo ve, que todo lo sabe Pero que también quiere que nosotros le indiquemos al Señor Y le pidamos al Señor Él sabe nuestras propias necesidades Nos conoce desde el vientre de nuestra madre Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros le digamos lo que necesitamos Y también puede agradecerle al Padre por todo lo que nos da Y pues es importante, como dice mi esposa Ese encuentro íntimo con el Señor Ese encuentro íntimo donde pues Nos hacemos libres ante el Padre Ante Jesús Para que nos ayude y para que nos dé ese apoyo Y ese momento también nos dé la oportunidad de seguir avanzando Así como le pasó el día de ayer en el Evangelio En la Samaritana, ¿sí? Donde tiene ese encuentro íntimo Donde el Señor la descubre Y le dice que tenía cinco maridos Y ella como que se sorprende Y ella dirá, ¿de dónde salió este? Señor, eres un profeta Ya sé que eres un profeta Porque, pues, o sea ¿Cómo es que si no me conoces Pues ya me dices toda mi verdad? Y el mismo Señor pues le comenta, ¿no? Que ella no ha dicho mentiras En relación que no tiene ningún marido Y ahí es allí donde está ese encuentro, ¿no? Esa conversación, ese Este momento íntimo El que nosotros estamos mencionando el día de hoy Dado a la palabra de ayer día domingo, ¿no? Dado al Evangelio de ayer Domingo 12 12 de marzo 12 de marzo del 2023 Esto es importante aclararle Pues visto de que en todo Pues hay un ciclo correspondiente En nuestra, pues, Madre Iglesia Católica Todos tenemos La oportunidad de conocer Esta singularidad Que hay Esta riqueza De la palabra del Señor Todos los días Así como lo dice hoy El Evangelio Estoy sediento Del Dios Que da la vida Estoy sediento Del Dios Que da la vida Entonces Y si lo llevamos A nuestro entorno Estoy sedienta Del Dios Que da la vida Estoy sediento Del Dios Que da la vida Estoy sediento De verdad De la palabra Del Señor Estoy sediento De verdad Porque Pues en estos momentos Estoy quizás Atravesando por situaciones Un poco difíciles Como para mí Digamos Y entonces No sé cómo Seguir adelante Cómo llevar este barco Pues a buen ritmo A buen término Cómo llevar este barco A buen puerto Y sin equivocarme ¿Sí? Y entonces Pues estoy sediento Del Señor Que da la vida Me permite Mediante este salmo Cantar O sea Alabar al Señor Mediante este cántico Estoy sediento Del Señor Que da la vida Pues Para alabarle Y glorificarle Y decirle Señor Estoy sediento De ti Ven a mi auxilio Ven a mi socorro Y por ello Habíamos dicho En el segmento anterior Sobre el libro De Josué Sobre el libro De primer capítulo Verso Número 8 El cual nos dice así Repite siempre Lo que dice El libro De la ley de Dios Y medita en él De día Y de noche Para que hagas siempre Lo que te Este ordena Así Todo lo que hagas Te saldrá bien Palabra de Dios Te alabamos Te alabamos Señor En mi versión Dice así Ten siempre En tus labios Las enseñanzas Del libro De la ley Medita Día Y noche Para cumplir Exactamente Todo lo que está Escrito En él Así Prosperarás En todas tus Empresas Y tendrás Éxito En todas tus ¿Qué? Empresas Me hace recordar Al señor Ali Un saludo para él Y a la señora Isidra Porque nos decía Se quedaba con Alguna Alguna Algún Contexto De la cita Y de ello Hacía la pregunta O hace la pregunta Y entonces Este Pues nada Uno como que Se enfoca A ver A ver Así prosperará En qué En todas tus Empresas Y eso es lo que uno Quiere realmente ¿Sí? Pero ¿Cómo? Pues realmente Es leer O meditar Meditar Sinceramente Es diferente Los términos Leer es una cosa Y meditar es otra De día Y de noche Es la palabra Del señor Parece sencillo ¿No? Sí Pero entonces Ahí es donde está Ahí es donde está A ver Ahí es donde está La dinámica Interesante Para ti Y para mí Ahí es donde está La dinámica Y ahí es donde entra Tú y yo Conociendo a Dios O sea Tú y yo Conociendo a Dios O sea Ahí es donde entra Esta dinámica Aunque parezca sencillo Pero es sacar La disponibilidad De tiempo Sacar su disposición De decir Cinco minuticos Cinco minuticos Voy a leer la palabra Del señor Cinco minutos Y tal vez me pasan Los cinco minutos Y postergo 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 Y se me fue el día Y bueno Mañana lo hago Y mañana Postergo Postergo Y se me fue el día Y así se me fue una semana Y se me fue un mes Y de repente Me vuelven a llegar otra vez La invitación Meditar la palabra Del señor De día Y de noche Por donde la podemos Meditar Donde Como podemos Empezar a meditar La palabra del señor Bueno La Este La iglesia Pues es tan sabia Y tan Valerosa Que pues todos los días Nos da Un evangelio Si Nos da Una primera lectura Y por supuesto Nos da el salmo Pues yo creo Que podemos empezar Por allí Por este De revisar Por proclamar Esa primera lectura Que está Día a diariamente Ese salmo Y ese evangelio Pues nos va a ayudar Realmente a estar En sintonía Con lo que la iglesia Quiere Entonces pues Yo pienso que podemos Empezar por ahí Incluyendo nosotros Yo Incluyéndome Luis Empezar por ahí Y esto puede ser Uno de esos cambios Que podemos Buscar en este tiempo De cuaresma Que no pasemos Desapercibidos Que algo nos quede No solamente Que vivamos el momento Que vivamos esta situación Que tenemos Y ya No Que realmente El día De la resurrección Estemos Resucitados con el Padre Con el Señor Y es que también Lo podemos hacer Mediante la lectura De los evangelios En el Cuando ya se inicia Se enmarca Pues el Nuevo testamento En estos libros Allí El primer evangelista Que consigo Con ese primer evangelista Me voy a detumar A meditar Un capítulo por día Y ya No más Un capítulo por día Puede ser por ahí Puede ser también Por las primeras Este Escrituras El libro del Génesis Un capítulo Cada día Puede ser también Por ahí También puede ser Por el libro De los proverbios Un capítulo Cada día Hoy es día Trece ¿Verdad? Entonces Proverbio número trece Apropiado para poderle leer En el siguiente segmento Proverbios Número trece Y usted rápidamente Lo ubica por allí Y compartiremos Todos juntos A través de Radio Natividad Esta práctica Que nos invita A meditar La palabra del Señor Así como lo dice En el libro de Josué Capítulo uno Verso ocho Ten siempre Presente En tus labios Las enseñanzas Del libro De la ley Medítalo día Y noche Medítalo Para cumplir exactamente Todo lo que está escrito En él Así prosperarás En todas tus empresas Y tendrás éxito Somos tú y yo Conociendo a Dios A través de Radio Natividad Ya volvemos En 101.7 FM Tú y yo Conociendo a Dios Y continuamos aquí En Radio Natividad 101.7 FM 95 A través del canal De YouTube De Radio Natividad Tú y yo Conociendo a Dios Y pues buscará Pues el La cita bíblica Que hemos tratado De que Pues todos juntos De verdad Entremos en este carril De meditar la palabra Del Señor De día y de noche No solamente ustedes Sino también nosotros También También es un llamado Para mí También es un llamado Para Luis Es un llamado Para cada uno De los operadores Para cada uno De los servidores De Radio Natividad Aunque estamos en ello Aunque estamos En este caminar Pero a ver Es un poquito Más mar adentro Profundizar En la meditación De la palabra De día y de noche De día y de noche O sea Esto es un trabajo En realidad O sea De día y de noche Es una dedicación Pues a medida Que nosotros Nos dedicamos En algo Tenemos Se desarrollan habilidades ¿Cierto? Pues entonces Por eso el Señor Quiere que nosotros Le dediquemos Un ratito Un ratito No es todo el día Ni toda la mañana Ni toda la noche Un ratito En la mañana Y en la noche Eso sí El minuto Los minutos En el instante Que decidamos Dedicarle al Señor Es para eso Nada de Whatsapp Nada de redes sociales Nada de compromisos Ay que tengo que hacer esto Nada Liberarme de todo eso A ver Tomar en cuenta Que hay que realizarlo Pero ya va Voy a primero A tomarme Cinco minutos Para leer la palabra Del Señor Para meditar La palabra del Señor Y me incorporo A mis actividades Y ya Cinco minutos Para leer la palabra Del Señor Antes de ir a dormir Y ya Y después me incorporo A todas mis actividades Decíamos en el segmento Anterior sobre proverbios Capítulo 13 Sí Hoy Que es 13 Pues vamos a Hacer este ejercicio Como dice mi esposa Vamos a hacer este ejercicio Y bueno Hoy vamos a meditar El libro de proverbios Capítulo 13 Dice El hijo sabio Acepta la corrección Del padre El insolente No hace caso De reprensiones Cada uno Recoge el fruto De lo que dice Pero los traidores Tienen hambre De violencia Cuidar las palabras Es cuidarse Uno mismo El que habla mucho Se arruina solo El perezoso Desea y no consigue El que trabaja Prospera El hombre justo Odia la mentira El malvado Es motivo de vergüenza Y deshonra ¿En qué número va? En el 5 Ah ok El 6 Dice la rectitud Protege al hombre Intachable La maldad Destruye al pecador 7 Hay quien se la da de rico Y no tiene nada Hay quien pasa por pobre Y tiene mucho La riqueza del rico Le salva la vida El pobre Jamás escucha amenazas 9 La luz de los justos Brilla con fuerza La lámpara del malvado La lámpara del malvado Se apaga El orgullo Solo provoca peleas La sabiduría Está con los humildes 10 11 Riqueza rápida Se esfuma El que reúne Poco a poco Se enriquece Esperanza frustrada Corazón afligido Pero el deseo cumplido Es como un árbol de vida Es decir Voy al 13 ¿Sí? Ajá El que desprecia La palabra Se pierde El que respeta El mandato Está a salvo La enseñanza Del sabio Es fuente de vida Y libra De los lazos De la muerte 15 El buen sentido Se gana favores El camino Del perverso Acarrea destrucción El que es prudente Actúa Con inteligencia Pero el necio Hace gala De su necedad 17 El mal mensajero Hunde En la desgracia El enviado fiel Trae la salvación Pobreza Y deshonra Tendrá Quien desprecia El consejo Grandes honores Quien atiende La corrección 19 Sí Sería bueno Indicar En qué número Para guiar A toda la audiencia 19 Deseo cumplido Es dulzura Para el alma Apártense Del mal Deseo cumplido Es dulzura Para el alma Apartarse Del mal No agrada A los necios 20 Júntate con sabios Y obtendrás sabiduría Júntate con necios Y te echarás A perder 21 Al pecador Lo persigue La desgracia A los justos Lo acompaña El bien 22 El hombre bueno Deja herencia A sus nietos El pecador Amasa fortuna Que serán Del justo 23 La tierra De los pobres Produce mucho fruto Pero La falta De justicia Hace que se pierda 24 Quien no corrige A su hijo No lo quiere El que lo ama Lo corrige 25 El justo Come Hasta quedar Satisfecho El vientre De malvado Sufre La escasez Palabra de Dios Te alabamos Señor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Darle gracias Al Dios de la vida Y al Espíritu Santo De Dios Que mueve todo Para que podamos Pues conocerle Un poco más Bien A medida que usted Decida Dar 5 minutos 10 minutos Pero empiece con 5 Realmente Empiece Ni siquiera con 5 Sino un instante Voy a tomar un instante Para leer la palabra Del Señor Pero leer Solamente es Pues pasar Tomarse el momento Y leerle O sea A ver Tomarse los instantes Y leer en sí Pero meditar 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 Lleva mucho más Meditar Realmente Lleva Es A una Consideración De lo que estoy Leyendo A tomar Cada palabra en sí, para analizar qué estoy haciendo tanto bien como mal y como para dejarme instruir realmente por la palabra del Señor Sí, al momento en que nos dejamos instruir como dice mi esposa, pues también el Espíritu Santo va fluyendo y nos va a permitir ir avanzando, no quedarnos solamente con esos cinco, sino diez, quince el mismo Espíritu Santo pues nos va dando más tiempo a veces pues nosotros queremos cinco minutos lo más sencillito pero a medida que vamos haciéndolo el ejercicio diariamente pues vamos a ir pidiendo más En este instante viene mi mente ahorita, así como que qué tal si antes de dormir leemos el libro de los proverbios qué tal si antes de dormir leo el libro del proverbio o bueno, con ello pues voy descansando y esa información va quedando dentro de mi mente, de mi ser, de mi espíritu de mi alma, va a reposar dentro de mí con ella descanso, bien y bueno, pues puede ser una buena oportunidad en la mañana leer el Evangelio o también hacer como Luis decía la primera lectura o leer el Salmo o leer el Evangelio del día correspondiente o sea del día de mañana o también tomar leer el primer Evangelio tomar en cuenta el primer evangelista quiero decir del Nuevo Testamento si lo ubicamos realmente y me doy la oportunidad de visualizar se encuentra en la mitad de la Biblia, bien entonces tengo la curiosidad y me voy a visualizar a quién tengo de primero pues me encuentro a San Mateo y en el libro en el Evangelio de San Mateo pues me voy a encontrar el primer capítulo y ese es el que voy a leer en el día de la mañana o se me ocurre también dar la oportunidad de que se lea en la noche antes de descansar un capítulo y ya no más listo no es no es que cumplí no es que lo medité medité la palabra del Señor medité tanto de día como de noche como lo dice en el libro de Josué o tal vez puede ser que esto lo realice en la mañana o no lea el Evangelio sino me voy hacia el libro del Génesis entonces lea el primer capítulo en la noche antes de descansar y esa información pues queda dentro de mi ser y ya y al otro día pues con la gracia del Señor pues medito no sé el Evangelio o lo que haya decidido opciones hay y todas son totalmente válidas solo está la disposición su disposición mi disposición o sea nuestra disposición en hacerlo es tocar la oportunidad de hacerlo porque que si yo quiero la palabra del Señor me dice en el libro de Josué me dice que si pues de esta manera iré a prosperar pues nada pues tengo que hacerlo entonces este es un trabajo que debo de realizar o sea esto es una inversión que estoy haciendo tanto como para mí es una inversión de tiempo estoy haciendo tanto como para mí digamos es que lo quiero hacer por el sentido de prosperar pero es que luego esto me va a llevar a profundizar en la gran gracia pues que el Señor quiere darme o sea en esa bendición en ese encuentro que yo debo de tener con el Padre Celestial a medida que yo voy profundizando la lectura voy encontrando cosas que wow me sorprenden hasta a mí misma porque pues me dan como a ver como esa corrección sí me dan como esa orientación sin sin señalarme tanto sin cuestionarme tanto sino me dan como esa orientación bueno lo que dice en el libro de los proverbios ejemplo en el día de hoy me llama mucho el último el último el antepenúltimo verso que dice que el que ama a su hijo lo corrige quien no corrige a su hijo no lo quiere el que lo ama lo corrige el que lo ama lo corrige entonces si yo amo a mis hijos o sea si yo de verdad lo amo pues lo corrijo o sea y si yo no lo corrijo pues bueno o sea no demuestro allí el amor como dice el Señor es algo contradictorio pero pero así funciona el ejercicio de entrar a la meditación de la palabra día y noche vamos a un corte musical y regresamos en breve no se aparten no se aparten de la sintonía de Radio Natividad a esta hora tú y yo conociendo a Dios gracias de verdad por estar allí de verdad atentamente y escuchando estar allí meditando bueno el mensaje a través de Radio Natividad por medio del programa tú y yo conociendo a Dios con Luis Martínez y Andrina Camargo entonces pues nada mire hasta para conmigo misma me queda así como que bueno el impulso vamos a hacerlo otra vez y me motiva y me emociona volver a retomar la lectura de la palabra del Señor tanto de día como de noche así como lo dice el libro de Josué esta es una promesa hermosa y a quien no le gusta ese tipo de promesas pues a todos a todos nosotros verdad entonces y como todo pues tiene pues una inversión entonces pues sería nuestra inversión de tiempo para con el Señor y el Señor que es rico en misericordia pues me lo va a dar grandemente a mí se me ocurre no sé como que en la noche leer los proverbios sí se me ocurre y en la mañana pues leer el evangelio o leer el salmo o leer la primera lectura del día ¿no? del día puede ser una propuesta también se me ocurre que por ejemplo puede ser que antes de dormir entonces lea el primer libro del Génesis ejemplo ¿no? ejemplo el primer capítulo y voy por allí o que antes de dormir entonces lea el primer libro que me encuentro en el Nuevo Testamento del evangelista que me encuentro allí y siga o sea continúe con el Nuevo Testamento ¿ven? y en la mañana pues hacer la meditación en realidad me encanta orar con los salmos me encanta me gusta los salmos entonces por ejemplo para el día de mañana martes 14 de marzo del año 2023 el salmo es sálvanos Señor tú que eres misericordioso por allí hay como un mensaje ¿sí? sí por ahí está nos escribió la señora Zenaida desde Cordero está en sintonía de Radio Natividad y del programa Tú y Yo Conociendo a Dios gracias bueno agradecerle a ella también por tomarse ese tiempo ¿sí? lo que dice mi esposa es tomarnos ese tiempo tomarnos ese espacio para compartir con primeramente pues con Dios y a través de la palabra como decía el libro de Josué en el capítulo 1 versículo 8 día y noche pero si usted quiere leer todo el capítulo excelente porque usted va a encontrar otras riquezas que nosotros en este instante no la hemos dado a conocer para que usted tenga esta oportunidad de poderla buscar completa y decir que era lo que quería decir los muchachos y la lee completa la lee completa y la medita luego la medita después de leerla la medita que es lo que quiere decir el señor también y ese llamado que le hace a Josué pues también es un llamado que nos hace a nosotros todos los días el padre pues nos hace ese llamado para que seamos fuertes y valerosos para que tengamos también fuerza y energía para poder continuar con nuestros quehaceres diarios en nuestra familia en nuestro trabajo y por supuesto en nuestro país entonces pues que nos queda más que decirles que bueno vamos a empezar a hacer esa meditación diaria no solamente leer como dice mi esposa sino meditar vamos a meditar diariamente la palabra de Dios y eso los frutos pues van a ser abundantes el señor no se va no se va a quedar con nada del tiempo que nosotros le dediquemos amén amén bueno hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén en realidad muchas gracias por estar allí en la sintonía por escucharnos por tomarse este instante y si desea pues volver a escuchar pues puede ir al canal de YouTube de Radio Natividad ubica el programa y allí puede meditar cuáles son las citas bíblicas que hemos tratado del día de hoy y el por qué bien el por qué hacerlo y nos pueden dejar sus comentarios también allí ah sí también los comentarios a través de nuestro canal de YouTube y cuáles serían esas posibles alternativas que usted usaría que leería en la mañana y que leería en la noche bueno llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén en la parte técnica nos acompañó Sara 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 y detrás de los micrófonos Luis Martínez y Andreina Camargo bueno recordándoles que a las 6 y 15 estaremos en el Santo Rosario a las 7 de la Eucaristía y a las 8 de la noche camino a Jerusalén creo que hoy también hay novena hoy hay novena muy bien entonces bueno tenemos toda una programación preparada para cada uno de ustedes nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad unidad